Hoy el elemento agua retará a los equipos y por fin conoceremos el significado de la palabra sacrificio, en donde los participantes se quitarán las máscaras y mostrarán su verdadera cara. Bienvenidos a Reto 4 Elementos, la Liga Extreme. Elementos, bienvenidos a este gran reto de agua. Bienvenidos al cuarto día de campaña por la búsqueda de ese elemento que caerá en el deshuesadero. Como ya pueden ver, hoy es el turno del equipo agua de defender su elemento. Después de este reto entre el equipo fuego, el equipo aire y el equipo tierra, conoceremos el ganador que se enfrentará al equipo agua. También después de esto sabremos quién es el hombre o la mujer que caerá en el deshuesadero, producto de un famoso sacrificio. A continuación, señoras y señores, para retar al agua, se van a enfrentar el fuego que está imparable, el aire y además la tierra. En ese orden, Bazooka, el fuego tiene 85% de efectividad, la tierra tiene 50% y el aire solo 25%, pero me voy a inclinar por el aire porque creo que tiene buenos elementos con potencia en las piernas. Ahí está Olimpia, Bazooka. Ahí también tenemos, digamos, Ernesto, que son bastante fuertes para ir hacia el frente. ¿Y qué me dices de rosa? Creo que tienen buen trabajo en el tren inferior para superar este reto. Para mí es todo nuevo, todo nuevo porque no los conocemos en el agua, pero sin embargo me voy a quedar con los rojos. Les voy a volver a apostar. Espero que no me defrauden. Usted en casa, hagan las apuestas y no se mueva. Desde que es el mejor show, libra por libra de la televisión, el reto Cuatro Elementos. Vamos contigo, Adrián Dimonte. Muy bien, preparadas, listas, reto. Arranca reto. Vámonos con esta primera ronda de mujeres. Allá va la sirena francesa, Yavidán, nadando mientras las demás vienen caminando. ¡Qué barbaridad, Bazooka! Se me hace que 20 metros estilo libre era su especialidad cuando estaba allí en los campeonatos europeos. Ya les dio la vuelta. Pues ya les dio la vuelta. Ahí estaba seleccionada francesa. Mira nada más, entregándolo todo. Hay que llevar esta pieza del otro lado y después subirla. Ahí viene Olimpia. Hasta Waterpolo jugaba. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de llevar la pieza! ¡Qué manera de llevar la pieza! ¡Qué elegancia la de Francia, Yavidán! ¡Ahora sí que qué elegancia la de Francia, Bazooka! Vamos a ver cómo suben las fichas porque ya le están dando alcance. Se vio bastante bien, pero se está tardando en resolver. Así es, aquí está subiendo. Y parece que no es la manera correcta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cristo, vengador! ¡Ay, Jesucristo! ¿Qué pasó ahí, Bazooka? ¡Santo niño! Como que se le olvidaron los zapatos a Cenicienta, Bazooka. Y se está resbalando. No, bueno, ¿de qué le sirvió nadar bien, eh? Bueno, ahora sí viene de pie, pero ya le están sacando ventaja. Allá Olimpia parece que sube. ¡Y no! ¡Está regando el caldo, Yavidán, Balay! Se me hace que no es francés, es brasileño. Estaba dominando el balón, Bazooka. Mientras tanto, Olimpia lo está haciendo muy bien, eh. Descifró muy bien cómo subir la cuerda y ante lo resbaloso que podía estar, digamos, subir también el hexágono, eh. Así es. Y bueno, la segunda en llegar es Paola, que ya pone su pieza y ahora la que tenía la ventaja, ahora resulta que va hasta atrás. No, y a ver qué hace, Bazooka, porque no puede subir. O sea, se está cayendo. Ustedes pueden notar cómo hay agua en la rampa. Entonces, está resbaloso. No, bueno, las dominadas no sirven de nada, eh. Vuelve a tirar la pieza. Ahora, el problema, el problema es que no trae zapatos. Que le presten un teni, Bazooka. No trae zapatos. Entonces, para nadar fue perfecto. Pero ahora, para subir, ahí es donde tuerce el rabo la marrana. Mientras tanto, ahí Olimpia toma su pieza. Lo mismo hace Paola. Y bueno, Aurelí está pariendo chayotes. Literal. Literalmente. Qué barbaridad, eh. Ya pidió los tenis. Y ahora sí. Me encanta que le pide los tenis, Bazooka, y nadie se los da. Qué buena onda, eh. Se dice que tiene cuates a Aurelí en la aldea. Yo pensé que sí se los iban a mandar, pero bueno, ahí está Aurelí. Nadie le manda los tenis. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Bazooka? Está ayudando a la competencia. Está ayudando. Bueno, ayudar es un decir, eh. Ayudar es un decir. Bueno, está echándole una mano. Una manita, una manita. Es el pacto con el diablo que habían hecho, eh. Se me hace que fue a propósito, Bazooka. Bueno, es que en realidad quieren derrocar. Eso es personal, eh. Eso es personal. Quieren derrocar a los amarillos. Quieren derrocar a los amarillos. Ya vio que no va a poder subir. Entonces, lo que está haciendo es, digamos, fregar a los amarillos. Los azules y los rojos hicieron alianzas. Bueno, el enemigo de mi enemigo también es mi amigo, Bazooka, ¿no? Así es. Ahí está Olimpia, que va de regreso. Mientras tanto, Aurelí está resignada a perder esta ronda. Y ahora solamente está llena de maldad. Llena de maldad, Bazooka. Ahí, mira Rosa, ¿eh? Cómo disfruta el pacto con el diablo que hicieron. Mientras tanto, Olimpia va que vuela para una victoria en un reto que es bastante rápido. En un reto de velocidad pura. Así es. Cuando aquí con el pie está llegando esta pieza de los amarillos, que con todo y alianza, con todo y maldad, pues mira, ya solamente están a uno, a uno de la victoria. Aquí viene Olimpia con la picha, Bazooka. Vamos a ver yo si fuera Paola. Se la quito, ¿eh? Se la quito. No, se vio muy buena onda. No, no se la quitó. No se la quitó. Ahí está. Ahí está la bala. La bala que está llena de maldad le dice, quítale la pieza, quítale la pieza. No, pero le hicieron el 2 a 1, Bazooka. Ahí está. Ahora viene Aurelí. Y ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace ahí? Va, súbela tú, ¿eh? Súbela tú, Olimpia. Mete el gol y vámonos con este partido en la bolsa, ¿eh? Así es. Y ahí viene Aurelí. Ahora resulta que sí puede. Ahora resulta que sí puede subir. No, pues qué barbaridad. Y ahí está Adi que grita. Uno solo. No puede contra nosotros. Ya mejor se puso en modo vacación, Paola. No puede. No puede contra nosotros. Mira cómo que no podía Aurelí, Bazooka. Ya pudo. Ya pudo. Y ahora le ayuda. Estaba más truqueado que nada. No, no, no. Fue el truqueado. Esto fue un pacto, Bazooka. Desde el principio se vio clarito. Pero como para qué sube Aurelí. Mira ya, solo para caer. Solo para caer. Llegó al cielo solo para dejarse caer. Ganan los azules esta primera ronda. No importa si yo no puedo ganar. Lo importante es que no gane el fuego, Yavidad. Ahí está el enemigo de mi enemigo. Es mi amigo Bazooka. Se ponen dos contra uno y solamente así, dice Adiliré, desde la grada. Solamente así pueden. Pero en fin, un punto para el aire. Punto para el aire. Lamentable la participación de Aurelí porque no llevaba los tenis. No llevaba los tenis. Bazooka demuestra que tiene un muy buen brazo de natación. Pero sin tenis es imposible. Vamos con la siguiente ronda, Don Sensual. ¡Listos! ¡Reto! Arranca reto de testosterona. Puro caballero, puro caballero en la competencia. Ahí está Cerboni en amarillo, en Tata Camejo en azul y Miguel en rojo, Yavidad. Velocidad pura lo que vamos a tener en esta ronda, Bazooka. Ahí está Miguel Espinosa sacando rápidamente la ficha, pero Cerboni se adelanta. Sabe que tiene el dos a uno en contra y tiene que ser mucho más rápido que los otros dos. Así es, ahí están aventando la ficha. Parece que esta competencia viene pareja, sin maldad. Sin maldad, vamos a ver qué pasa al final. Ahí está el Tata Camejo. Del otro lado está Cerboni y van a llegar al mismo tiempo. Vamos a ver quién utiliza la técnica adecuada para llegar primero a colocar su pieza. Aquí viene cuidándola en los pies. Miguel, vamos a ver. Es el que tiene la ventaja en este momento, pero ahí viene el Tata Camejo que también lo está haciendo de buena forma. Y Cerboni, el primero que va a llegar a la cúspide es el rojo. Miguel Espinosa, Bazooka. Vamos a ver porque lo realmente peligroso aquí es que los azules tienen un punto gratis. Les regalaron el punto a los de tierra. Vamos a ver si lo aprovechan o no porque se está revolviendo, eh, Camejo. Ahí está Camejo que no quería participar de la alianza. ¡Ay, no! ¡Oh, está regando el tepache! Se le fue la pieza, miren nada más. ¡Hasta el otro lado! No, ya mejor retírate. O bueno, en una de esas le devuelves el favor a los de tierra, Bazooka. Así es. No, así ya queda pareja la cosa. Tú me hiciste un paro y yo te echo uno. Es que no quería participar de la alianza al Tata Camejo. Entonces, cuando habló con sus amigos, sus compañeros me dio los enredos. No, no tiene amigos. Me dio los enredos. Digamos, sus co-equiperos. Ok, bueno, pues allá viene Cervoni, allá viene Cervoni y al final, pues vamos a ver si le hace la maldad. Aunque son amigos, son amigos y ya hemos visto que por más alianzas que quieran crear, no participa para no perjudicar a su amigo que es Cervoni. Es que el equipo aire, Bazooka, está tan fracturado que yo ya no sé ni de qué pie cojean. O sea, la bala durmió con los de agua. Está bueno el jolgorio porque unos quieren alianza, otros no quieren alianza. Mira, ayer le está aventando la cuerda, Bazooka. Lo que bien decía, son cuates. Te digo, son cuates. Son cuates. ¿Para qué le pasa la cuerda? ¿Para qué le pasa la cuerda? Pero si ya te hicieron un favor, creo que lo justo es devolverlo, Bazooka. Porque mira, Miguel Espinosa, claro que necesita ese paro. Claro que necesita que alguien le eche la mano. Que alguien ayude a los rojos, por favor. Están mal y de malas estos rojos. Me parecen cachorros, Bazooka, que todavía no abren ni los ojitos. Todavía no los puedes destetar porque si no, se van. Otra vez, otra vez, otra vez. Se va, se va, se va, se va. ¡No! ¡No, no, 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 no! Desde la tercera cuerda, Julio Camejo, Bazooka, se aventó la del volador junior. ¡No, volador de papá, playa, midámbala ahí! Oye, pero ese Nadia no está como para recibir golpes en la espalda, Bazooka. No, 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 esto pudo haber sido una tragedia. ¡Ah, pero se levanta! ¿Quién es eso, King Kong o Tarzan, ya mí? ¡Es Himán, Bazooka! ¡El King Tata ni King Tata es Himán! Que mira rápidamente, no sé a dónde va, Bazooka, si dejó la ficha del otro lado. No, 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 pero qué manera de caer. Qué manera de caer la del Tata Camejo y qué manera de regresar. ¡No, no, no, no! ¡Es Tarzan! ¡Ah, ah, 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 ah! Tremendo grito de la selva, ya vida. Es como claxon de taxi, Bazooka, más que otra cosa. Es mi referencia, es mi referencia de Tarzan, los claxons de microbus, ya vida. Ahí dejó la pincha Camejo, Bazooka. ¿Qué hace? Bueno, va por la otra de manera bastante inteligente. Este ya va muy retrasado, Bazooka. Se va a llevar el reto Salvador Cervoni, pero me quedo con la acrobacia de Camejo. Es espectacular, se ve desde el equipo aire. Me gusta andar volando. Ahí viene, vamos a ver si no vuelve a resbalar. Mientras tanto, el rojo está yendo por su pieza. Vea usted, es complicadísimo salir del agua, pero estos sí traen zapatos, ¿no? Bueno, trae aquí, digamos, sus zapatos de agua, Julio Camejo. Estamos de modo de los noventas, Bazooka, y se me hace que son desde los noventa que los tiene Julio Camejo. Se me hace que sí, ¿eh? ¿Y por qué Julio no le está pateando la ficha a Cervoni? ¿Qué tira a Cervoni? ¿Qué tira a Cervoni? Es que ahí está, Bazooka, está puesto para el trabajo, está puesto para devolver el favor. Está puesto para devolver el favor y no quiere. Es que te digo, son amigos, son amigos de la infancia. Pero primero está el equipo, Bazooka. Han trabajado juntos. Tu único amigo es el que viste el mismo color en la cancha. Yo digo... Cervoni no trae el mismo color. Amigos, los aguacates y no se habla. Ahí está a punto para el fuego, Bazooka. Le da un estate quieto a los demás, ¿eh? Ni a dos aún. ¡Punto para el fuego! ¡Aluce! ¡Así se hace, Capi! ¡Aluce! ¡Aluce!